¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal bien? Me alegro un montón. Bueno, acabo de llegar a Castillo del Agarre porque hoy voy a hacer una ruta desde este castillo del Románico hasta el pico de Pusilibro. La subida posible tenemos varias opciones. La primera es la que yo estoy haciendo hoy, que es directamente desde el castillo, que lo tenéis justo ahí abajo, lo único que ya estoy un poco lejos y no sé si en la cámara se verá, es una subida de unos tres kilómetros y la otra opción que yo creo que puede ser todavía mucho más bonita que la que escogí hoy, pero que, por desgracia, no me va a dar tiempo a hacer porque sea un poco tarde de trabajar, que sería subirlo desde el propio pueblo del Agarre y en este caso lo que haces es subir esta página de Castillo, que es donde yo he aparcado y donde he empezado la ruta, pero desde abajo del todo, por lo que realmente tiene que ser muy muy bonita la subida, ya que vas a seguir viendo poco a poco cómo te acercas el castillo y cómo pasas por uno de sus lados. Pues nada, un kilómetro y ya me he perdido, así que ya estoy volviendo para atrás porque el sendero no es esta pista forestal, sino que es un sendero que va por ahí abajo, que me equivoca. Este sí, este sí es el camino. Bueno, acabo de empezar con la cresta y la verdad que de momento facilita, es una cresta ancha, segura, en la que no existe realmente riesgo de caída porque realmente la pendiente es bastante suavecita, pero eso sí, realmente bonita, o sea, creo que va a ser disfrutada. Lo que es una pena del día de hoy es que con tanta niebla, pues bueno, pues no se puede apreciar el entorno, pero se supone que aquí puedes ver todo el Pirineo por esa zona allí. Al fondo, yo la verdad que justo, justo veo por dónde va la cresta y ya, y aún así, esto es realmente bonito, así que esto es un día de sol, tiene que ser realmente la leche. Bueno, cresta superada, así que ahora vamos a seguir por ahí, por donde ponen el cartel, en esa dirección. Vamos a ir a la semana de Pus y Libro, y luego enseguida bajaremos por este camino que va hacia aquí, de vuelta hacia Castillo de Loarre. La cresta muy muy divertida, se me ha encantado, es una cresta muy facilita, pero disfrutora, y sin ningún tipo de riesgo. Así que yo creo que es una cresta super guay, para aquellos que os queráis iniciar en estas dos crestas, que para mí es una de las cosas más bonitas de la montaña. Eso sí, siempre con precaución, pero sí, disfrutan un montón. Bueno, encima de Pus y Libro, toco su punto geodesico, y me voy para abajo, porque la verdad que no hay ninguna vista de la que disfrutar, así que ahora, por delante tengo 3,5 kilómetros de disfrute bajando. Casi he acabado la ruta, me queda un kilómetro todavía de seguir disfrutando por estos bosques tan bonitos. La ruta me ha salido unos 6,5 kilómetros, y me va a llevar una hora y media, una hora y vinte más o menos. Es una ruta cómoda y bastante fácil. La verdad que es una ruta súper bonita y súper recomendable, y es algo que hoy no puedo disfrutar de las vistas, pero la cresta, la verdad es que es súper chula. Es una cresta fácil, pero que la he disfrutado un mogollón, y encima del punto de partida es un sitio tan bonito como en Castillo de Loarre. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!